¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia, aquí continuamos con nuestra pequeña serie de en qué están basados los yokais de Yokai Watch y le toca el turno a Negatalia. Después de mucho investigar, creo que Negatalia está basada en el yokai Nupepo. La palabra Nupepo es una corrupción de una jerga despectiva para referirse a una mujer que se aplica demasiado maquillaje. Esa palabra es Nuperi. Y seguramente esta referencia venga a que con el peso del maquillaje la piel se vuelve flácida y se cae hacia abajo. Porque Nupepo es una masa como de carne ahí flácida que no tiene apenas formada la explosión facial, ¿vale? Que es una masita, es un amasijo ahí que va deambulando por las calles. Venga, pues vamos a hablar un poquito de Nupepo. Como he dicho, es un yokai de una forma extraña porque es un amasijo de carne. Pero es que además también tiene un olor como de carne pútrida en descomposición. Se le suele encontrar en templos, en ruinas, cementerios abandonados o en áreas, en zonas que están ahí abandonadas y ya en mal estado, deterioradas, ¿no? En pueblos que están casi sin gente. Y muy raramente, muy raramente se puede aventurar por las calles o callejones, mejor dicho, de una ciudad. Pero siempre por la noche. Nupepo es un yokai tranquilo que no hace daño a nadie, no se mete con la gente. Pero eso sí, como desprende ese olor tan malo, pues puede causar mareos, desmayos a la gente que lo huela. Nupepo es un yokai muy raro, ¿vale? Y hay muy pocos registros de avistamientos en textos antiguos, ¿no? En leyendas antiguas japonesas. Normalmente estos textos hacen referencia a que el señor de una zona, pues, avistaron a un Nupepo. Y ese señor envía los ejércitos para perseguir a la criatura. Pero Nupepo, a pesar de ser una masa ahí, que al igual que casi no se le ven los pies, es muy veloz. Es muy veloz. Y por lo tanto, esos ejércitos lo único que conseguían era cansarse porque Nupepo escapaba rápidamente. Se podía mover muy rápidamente. De hecho, hay una historia muy famosa relativa a un Nupepo, escrita del siglo XVIII. Es un pergamino que habla de Tokugawa. Según esa historia, Tokugawa ordenó que enviaran al Nupepo, a un Nupepo que se había visto por los alrededores, hacia las montañas, pero que no le hicieran daño para así mantener seguros a todos los asentamientos del pueblo que había por ahí. Y más tarde, Tokugawa se enteró de que esta criatura, según decían los farmacéuticos de la época, está dotado de poderes de curación, de restauración. Más concretamente, los farmacéuticos del periodo Edo, de la era Edo, decían que la carne de este ser, de este Nupepo, tenía excelentes propiedades curativas. Podía convertirse en un fármaco muy bueno para curar y sanar heridas. Y aunque el origen del Nupepo es misterioso, no se sabe exactamente de dónde ha salido, se cree que puede ser un pariente lejano del yokai no perabo. Ya hablaremos en otro episodio del no perabo. Y algunos estudiosos sugieren que un Nupepo puede ser una transformación fallida de un yokai. Por ejemplo, un tanuki, que recordad que es un zorro con poderes de transformación, que un tanuki haya intentado transformarse en otra persona y que esa transformación haya sido fallida y se haya transformado en un Nupepo, en esa forma, en ese masijo de carne sin forma predeterminada. Pero, como he dicho, no está claro el origen del Nupepo. Estas solo son cavilaciones de los estudiosos de la época. Y hasta aquí, ¿en qué está basado el yokai Negatalia? Como siempre, chicos, espero que os haya gustado. Tenemos aquí muchos yokais aún pendientes por hacer. Hay muchos otros que no tienen leyenda, ¿vale? Que simplemente, pues, se coge a algo que existe en el mundo y lo transforman en un yokai, ¿no? Por ejemplo, Flami León. Flami León no tiene leyenda yokai. Es simplemente un león transformado en yokai. Ya está, no hay más. Tampoco lo tiene Kotijehan ni Abuzampa, que preguntáis mucho por ellos. Jibanyan ya está hecho. ¿Quién más está hecho? Bueno, Komajido, Komasan también están hechos. Vale, tenemos muchísimos. Recordad que al final del vídeo va a salir una ventanita en la cual os llevará directamente a la lista de reproducción de todas las historias yokais que ya tenemos hechas. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!